Hoy que estamos entre amigos y canciones, hoy que estamos en las mismas condiciones Solo quiero que debamos tú al rosario, que mujeres son mi único calvario Hoy contento sin pensar lo que hay mañana, que una copa y otra copa me acompaña Hoy que estamos entre amigos y botellas, levantemos nuestra copa y va por ellas Una mujer me dijo que me amaba, otra mujer me dijo que me amó Y si es mujer, la virgen pura y santa, pido brindemos por mujeres por amor Una mujer me dijo que me amaba, otra mujer me dijo que me amó Si ellas son dulces, son motivo de la vida, llenen mi copa y brindemos por amor Si una madre es mujer, es una dama, una dama su presencia me engalana La que es buena, la que es mala o la que engaña, si hay mujeres en mi vida soy feliz Una mujer me dijo que me amaba, otra mujer me dijo que me amó Y si es mujer, la virgen pura y santa, pido brindemos por mujeres por amor Una mujer me dijo que me amaba, otra mujer me dijo que me amó Si ellas son dulces, son motivo de la vida, llenen mi copa y brindemos por amor Una mujer me dijo que me amaba, otra 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 mujer me dijo que Como tú, quedan muy pocas ya, lo supe desde el día en que yo te como, sí, yo quedé desde bastante otras pocas, ninguna como tú me hizo feliz, me gustas porque eres diferente de amor, hasta yo mismo he comprendido al verte tú, eres muy especial e inteligente, me gustas porque me haces más feliz, eres divina, amor divina, estoy muy orgulloso de ser tuyo, de estar entre tus brazos que me arrulla, eres divina, amor divina, en toda la extensión de la palabra, eres un buen amor y más que amiga, me encanta estar de ti enamorado. Qué suerte tuve aquella tarde, qué suerte tuve al encontrarte en mi camino, en mi camino, sentí hasta la emoción de que en mi sueño, bastantes otras veces yo te vi, Dios quiera que esto no se acabe nunca, que juntos continuemos siempre así. Qué suerte tuve aquella tarde, qué suerte tuve aquella tarde, qué suerte tuve. Suerte tuve al encontrarte en mi camino, en mi camino, en mi camino, me dio hasta la impresión de que en mi camino, de que en mi camino, bastantes otras veces yo te vi, Dios quiera que esto no se acabe nunca, que juntos continuemos siempre así. Porque eres divina, amor divina. No se acabe nunca, que juntos, 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 no se acabe nunca, nunca, que juntos, no se acabe 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 nunca, que juntos, no se ac Los que tienen esa linda joven que estoy mirando Qué miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor Qué chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Y es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón 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 Y allí Nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Terciopelo Y allí Juntito los dos Cerquita de Dios Será Lo que soñamos Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Igual que en tierra suelta La humedad Penetra Así te metes Tú Poquito a poco Podríamos decir Que apenas Te conozco Y ya Te llevo en mí Como algo De mi todo Ya me haces Falta Tú Como el azul Al cielo Estoy unido A ti Como el calor Al fuego Me hiciste Revivir Me diste Fe y consuelo Trajiste Para mí Cariño Nuevo Espero Que tu amor Que es mi cariño Nuevo Me alivie Del dolor Que otro amor Dejó Dentro De mí Ya me haces Falta Tú Como el azul Al cielo Estoy unido A ti Como el calor Al fuego Me hiciste Revivir Me diste Fe y consuelo Trajiste Para mí Cariño Nuevo Espero Que tu amor Que es mi cariño Nuevo Me alivie Del dolor Que otro amor Dejó Dentro De mí Ya me haces Falta Tú Como el azul Al cielo Y estoy Unido A ti Como el calor Al fuego Me hiciste Revivir Me diste Fe y consuelo Trajiste Para mí Cariño Cariño Nuevo Nuevo Cariño Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Sin temor y rencores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y no dejarla jamás Es la historia de siempre Es la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin temor ni rencores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y no dejarla jamás Para que encuentres la felicidad, voy a alejarme de tu vida, en esta carta encontrarás el doloroso verso aquel, mi despedida, para que encuentres la felicidad. Te dejaré libre el camino, ya comprendió mi corazón, que solo fui un tropezón, en tu destino. Recuérdame bonito, y por favor no llores, amor te lo repito, y por favor no llores. Porque me voy, me voy, me voy. Para que encuentres la felicidad, esa que no hallaste conmigo. Voy a alejarme y sabrás, que si no fui un buen amor, soy buen amigo. Para que encuentres la felicidad, voy a buscar otro sendero. No he de olvidarte bien lo sé, y aunque lo dudes hoy me iré, porque te quiero. Recuérdame bonito, y por favor no llores, amor te lo repito, y por favor no llores. Porque me voy, me voy, me voy, me voy, amor me voy, me voy. Me voy, me voy. Por todas las ofensas que me has hecho. Por todas las horas inmensas del recuerdo, te quiero dedicar esta canción. Cantando no hay reproche que nos duela, se puede bendecir o maldecir. Con música la luna se desvela, y al sol se le hace tarde pa' salir. Hoy no quiero llorar, ya no te espero. Hoy quiero sonreír, quiero vivir. Hoy quiero sonreír, quiero vivir. Y al sol. Y al sol que yo les cante, han de bailar. Y al sol que yo les cante, han de bailar. Si tú vas a saber que siempre ganó, no vuelvas, que hasta a ti te haré perder. Que te quise mucho, no podrás negarlo. Y al sol que yo les cante, han de bailar. Y que mi cariño no supiste amar, que te di mi vida sin pedirte nada. Solo me engañabas, me hiciste llorar. Solo me engañabas, me hiciste llorar. Que ese cruel despecho no lo he de olvidar. Y a pesar de todo, yo te sigo amando. Y no sé hasta cuándo te podré olvidar. Muy ilusionado estaba yo contigo. Como fui tan ciego para no entender. Que era una aventura lo que tú buscabas. Y yo por confiado donde fui a caer. Y yo por agar Y yo por ahí pocusaba creando que siempre stigma. Que harías un longevity in Ireland. Que haría tú buscar lo que quieras. A retirada de unaカンタilla hasta zerada. Concurringles y algo hic Nak Mulirill. Y yo por bien ojos que engan me llevas. Ese sufrimiento diste a mi vida, ese cruel despecho no lo he de olvidar. Y a pesar de todo yo te sigo amando, y no sé hasta cuándo te podré olvidar. Muy ilusionado estaba yo contigo, ¿cómo fui tan ciego para no entender que era una aventura lo que tú buscabas? Y yo por confiado, ¿dónde fui hasta él? Y yo por confiado, ¿dónde fui hasta él? Y yo por confiado, ¿dónde fui hasta él? Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras. Se le volvieron los años, en su rostro una madeja, y transformó su sonrisa tan solo en una mueca. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, dile que a diario en mi rezo su nombre voy pronunciando. Por señas tiene ojos tristes, herido su corazón. Es viejo y de pelo blanco, su mirada puro amor. Ese señor de las camas, en las buenas y en las malas, siempre supo responder. Fue pobre allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, dile que a diario en mi rezo su nombre voy pronunciando. ¿Dónde quedaron sus años, donde acabaron sus penas? Fue pobre allá por su infancia, pero la verdad que a diario en mi rezo su nombre voy pronunciando. Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mi no me importa nada. Pa' mi la vida es un juego. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, y sé que también la debo. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. No voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. No voy a llevarme nada. Rumbo a Chiapas me alejo cantando A esa tierra bendita de Dios Donde la madre naturaleza Vio la magia divina de Dios Un conjunto formó entre sus mares Donde tanto yo me enamoré Y el reflejo de su monte bello Diferentes colores mire Tus la bohemia y el río Frijalva Tapachula la novia del mar San Cristóbal vecino del cielo Y entre flores está Comitán Villaflores la de las cardenias Sin talapa y su puente sin tal Mi palenque recuerdo historia Y pinola con todo y rosal Grandes presas aquí se formaron La angostura isla de Chihuacén Son orgullo sus lindas mujeres Municipios que visten muy bien Entre cantos de lindas maderas Y el amor con el amor con el que yo soñé Entre nubes y espesas montañas Donde siempre yo lo esperaré Villaflores la de las cardenias Villaflores la de las cardenias La novia del mar San Cristóbal vecino del cielo Y entre flores está Comitán Villaflores la de las cardenias no estés conmigo, porque te llevo dentro, en mi sangre de vino, y siempre te esperaré, porque sé que me quieres, vivir sin ti es morir, pero el vino me ayuda, a morir sin ti. Ven a mi lado amor, ven que te quiero tanto, y ven a calmar el llanto, que lloro por tu amor, pues si vienes a mi, mi alma renacería, y por ti todo haría, para vivir feliz. Nunca te olvidaré, porque sé que me quieres, vivir sin ti es morir, pero el vino me ayuda, a morir sin ti. Ven a mi lado amor, ven que te quiero tanto, y ven a calmar el llanto, que lloro por tu amor, pues si vienes a mi, mi alma renacería, y por ti todo haría, para vivir feliz. Para vivir feliz 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 Que en las cerezas estafaduras eso lo sé Que tú eres pobre y muy bonita también lo sé Tal vez el somo sobre tus labios se gozará Y tu boquita día tras día madurará Para mí lo para yo Ven, que me entregues la primera prueba de amor Para mí lo para yo Ven, con un poquito de coraje te besaré Que en las cerezas estafaduras eso lo sé Que tú eres pobre y muy bonita también lo sé Tal vez el somo sobre tus labios se gozará Y tu boquita día tras día madurará Para mí lo para yo Ven, que me entregues la primera prueba de amor Para mí lo para yo Ven, con un poquito de coraje te besaré Para mí lo para yo Ven, que me entregues la primera prueba de amor Para mí lo para yo Ven, con un poquito de coraje te besaré Ella elegía canciones en un pasadiscos Yo que tomaba un café en el mostrador Vi que dejó una moneda y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo para que me viera Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito por esa canción Porque llorar en el amor Es así como vienes en marcha Pronto verás que lo que te ha pasado Se habrá de olvidar Ella seguía apoyada y envuelta en su pena Pero al volverme de pronto me reconoció Y fui acercándome lento por entre la gente Vi que sus ojos hablaban de la soledad Y con dulzura le dije que a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo que aquella canción No la compuse para hacer llorar a una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar en el amor Porque llorar en el amor es así como vienes en marcha No hay solución solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar en el amor es así como vienes en marcha Pronto verás que lo que te ha pasado Se habrá de olvidar Porque llorar en el amor es así como vienes en marcha No hay solución solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar en el amor es así como vienes en marcha Porque llorar en el amor es así como vienes en marcha Yo me casé por la iglesia Y me casé como Dios mandó Con un ramito de azar Musbio sobre la solapa Santiguando los pecados De un hombre que apunta a canas Ella vestida de blanco Pureza certificada Una alfombra hasta la puerta Organomisa y campanas Y un anillo de oro Con una fecha grabada Pero fue lo que Dios hizo Por esas cosas que pasan Entre hombres y mujeres Que nadie puede explicarlas Ella torció su camino De la noche a la mañana Pero a nadie A nadie le deseo Este tormento en el alma La vida entre ceja y ceja Como una espina clavada Viendo irse de las manos Como algo Como algo que se escapa Nunca le hice un reproche Ni le dije Una palabra Pero yo lo presentía Y el corazón El corazón Nunca engaña Y un día Y un día Un día Un día nos separamos Y aquí La historia se acaba Y solo con mi tristeza Y el derrumbe De mi casa Y un silencio De muerte De puertas De puertas Entresilladas Lo que pasó Lo que pasó Solo Dios lo sabe Que hay penas Hay penas Que nunca se acaban Y un día Un día encontré a la otra Sí La otra Esa palabra Que sin tener filo muerde Y sin ser cuchillo Mata La otra Una mujer de la calle Con un corazón de oro Y una vergüenza en la cara Sencilla Casta Risueña Y trabajadora Leona para defenderse Y una hormiga Para la casa Y a esa Le llaman La otra Como una espina Que arde Y es la que Sufre conmigo Y es la que Seca mis lágrimas Y se funde En mi agonía Igual Igual Que el oro En la fragua Sí Yo me casé Por la iglesia Y me casé Como Dios Manda Ella vestida De blanco Pureza Certificada A la otra Ni se ha Vestido De blanco Ni le han Tocado Campanas Y ni le han Prendido Azares Que a ella A ella No le hacen Falta Para ser Pura y sencilla Como una fuente Sellada Y aunque le llamen La otra Para mí Para mí Es la mía Y basta Pero que nadie Le toque Nadie diga Una palabra Que pueda Ofender su nombre Que me juego De hombre a hombre Y me mato Cara a cara Donde sea Y con quien sea Que si no tiene Un anillo Con una fecha Por dentro Yo le he regalado Uno Con besos Puros Sin mancha Y la he vestido De blanco Con rayos De luna Clara Y aunque no sea Mi señora Ni le han Tocado Campanas Y ni le han Prendido Azares Esa La otra Me quiere Me quiere Como Dios Como Dios Manda La otra Manda